Es 23 de abril, día de Sant Jordi en Cataluña. Es uno de los días más hermosos para alguien que escribe. Es uno de los días más hermosos de esta ciudad donde vivo hace 18 años. Y realmente como escritor ha sido maravilloso. El día 23 de abril de 2005 fue la primera vez que participé en las Ramblas Catalanas de Sant Jordi. Firmé solamente tres libros de síndrome de Ulises y fue realmente un acto muy bonito. Hoy, más que leer un texto, voy a hablar de mis libros. Hoy es el día de Sant Jordi. Y quiero contar un poco la trayectoria de publicaciones que he tenido desde el año 2000 hasta el 2020. O sea, los últimos 20 años. Comienza con este libro que se llama La caída y otros deseos. Que fue un premio de cuento de Cuba. El libro me lo publicaron en Cuba. Ya yo estaba en París cuando se publicó el libro. Y lo editó la editora Abril. Fue un libro... El primer libro siempre es maravilloso. Y la ilusión que uno tiene es increíble. Aunque nunca lo presenté en Cuba. Sí se vendió en Cuba. Se han hecho dos ediciones que yo sepa. Y el libro es un premio que se daba allí, de la casa editora Abril. Y así fue la edición contraportada maravillosa de una escritora y profesora de la universidad. Margarita Mateo fue la que me escribió la contraportada de este primer libro mío que se publicó en Cuba en el año 2000. Premio calendario del 98. Mi segundo libro es este. Síndrome de Ulises. Que realmente la trayectoria ha sido impresionante. La contraportada del libro está firmada nada menos que por Enrique Vilamatas. Que es uno de los grandes escritores que he leído y que tuve la suerte de conocer aquí en Barcelona. Le mandé estos poemas y él accedió a escribirme la contraportada del libro. Escribió unas 30 líneas que son realmente maravillosas de este libro. Que pronto tendrá otra edición. Luego publiqué este libro. Que es La caída y otros deseos. Que había publicado en La Habana. Pero en La Habana, cosas que ocurren, me censuraron alrededor de 7 o 8 cuentos. Todos los cuentos que trataban de erotismo. Todos los cuentos que trataban de cosas que no le gustaban al sistema. No lo quisieron sacar en este libro. En este primer libro. Y luego, aquí, cuando llegué, mandé un concurso de literatura en Sevilla. En el cual me publicaron todos los cuentos eróticos que no había publicado en Cuba. Entonces, el año pasado decidí publicar de este primer libro todos sus textos. Los uní al que había publicado en Sevilla. Y armé todos mis cuentos publicados hasta ahora en este libro. Que se llama La caída y otros deseos. Que tiene unos 160 páginas. La portada maravillosa que ven es de un pintor extraordinario. Que se llama Carlos Quintana. Reside entre Nueva York, Miami, Madrid. Ha estado en muchos lados y expone en muchos lugares. Este libro se llama La caída y otros deseos. Luego, quizás tengo el libro más entrañable que he escrito. Que se llama Me hubiese encantado para ir a mi hija. Que es un libro de anécdotas y experiencias tras separarme. Que he vivido con mi hija pegada a mi espalda y a mi pecho desde que nació. Y sobre todo, más intensamente, cuando me separé. Escribí este libro. Que ha sido muy bien recibido por mucha gente. Se llama Me hubiese encantado para ir a mi hija. Sin duda, mi primer libro sobre historia. Soy historiador. Y mi primer libro sobre historia, que realmente ha sido un hito para mí. Ha sido este. Del Procés a la República. Que precisamente ha sido mi más importante San Jordi. No por la cantidad de gente que me firmó libros. Que vendí unos 120 libros. Estuve en 4 puntos de venta. En Paseo San Joan. En Paseo de Gracia. Y estuve en Plaza Cataluña. Que es como tocar el cielo con todos los autores del Procés. Y realmente fue impresionante. En una hora solamente vendí 90 y pico de libros. Y sobre todo, fue precioso. Porque mucha gente que me sigue en el blog durante 10 años. Mi blog, que tiene alrededor de 1.200.000 visitas en 10 años. Fue curioso porque mucha gente que me leía en el blog fue a comprarme libros. Con anécdotas tan especiales que me llevaron los niños pequeños. Y sobre todo, muchas señoras que me llevaron hasta su mascota para que la conociera. Y eso fue realmente maravilloso para mí. El año pasado finalmente terminé, después de 25 años de investigación, este libro. Que es el único que se ha escrito sobre el malecón habanero. Se llama Historia del malecón habanero. Que quizás es mi libro más personal de historia. Sobre todo porque es la historia del malecón. Pero en realidad es la historia de la Habana. Y la historia de una ciudad maravillosa como esa. Y puede servir de guía también como historia de la Habana. Y una guía de la Habana. Es historia del malecón habanero que tiene una cantidad de fotos inéditas. De planos de la construcción de cuando yo trabajaba en el Archivo Nacional de Cuba. Después he publicado este libro que contiene mis últimos versos y poemas en prosa. Que se llama Me gusta dar de comer a los elefantes. Esta es una antología que he recogido los textos que no había publicado en libros desde el 2004. En síndrome de Ulises. Recoge los textos desde el 2004 hasta el 2019. Muchos poemas y muchos textos en prosa. Una portada maravillosa. Esa portada me gusta mucho porque es una foto que hice tomando un té en Londres. Aquí uno de mis hitos más importantes como escritor e historiador. Cuy Cataluña influencias mutuas. Este libro para mí es muy importante. Porque este libro me ha abierto las puertas de impartir más de 10 conferencias el año pasado por toda Cataluña. He ido a muchos lugares. Lo mismo en sitios de partidos políticos. He estado en teatros. Además, eso de llenar un teatro para vender un libro. Ha sido impresionante. Con ONION he hecho varias presentaciones. ONION cultural. Que ha sido realmente importante. Para mí ha sido muy importante este libro. Este libro tiene un spin-off, como se dice, de las telenovelas. Porque de aquí decidí, por el impacto que veía en la gente y por las cosas que me decían, decidí incluir, ampliar este libro en otro. Que es el que he terminado hace muy poco. Que se llama La música entre Cuba y Cataluña. Y se centra sobre todo más en toda la temática musical de Cuba y Cataluña. Tanto de profesores cubanos, de profesores catalanes que fueron a Cuba durante el siglo XIX. Hicieron para mí la formación de la personalidad a través de la enseñanza de la música en Cuba. Como así, muchos músicos cubanos que se vinieron a vivir aquí a Cataluña. Y también son profesores de música. Y las pinceladas por el centro tienen de todo. Análisis de cómo Rosalía, que está muy de moda, se acerca a la música cubana. Rosalía, Silvia Pérez Cruz. Como así también Lucrecia, su carrera aquí. Omar Sosa. Bueno, toda la relación musical entre Cuba y Cataluña que está recogida en este libro. Que ya está disponible en Amazon. Y iba a presentar en este San Jordi. Pero sobre todo iba a dar un ciclo de ocho conferencias sobre música, historia y literatura aquí en San Cugat. Pero no pudo ser, como ya saben, con el tema de la pandemia. Este libro que publiqué junto al escritor Manuel Pereira. Es un acercamiento serio y profundo a una figura que los dos admiramos hasta la muerte. Y muchísima gente. Que es José Lezama Lima. Que el libro lo publiqué con él. Hay un ensayo de él sobre Lezama. Y un ensayo mío sobre Lezama. Y, por último, me gustaría hablar de uno de los libros en que he participado. He participado alrededor de unos 20 libros, lo que es antologías, tanto de poemas, como de cuentos, como de historia. Pero quizás el que más cariño le tengo, que también salió en el año 2000, es este libro, Diccionario de Rock Latino. Donde hay 24 autores, yo soy uno de ellos y me encargué de escribir nada menos que 70 perfiles de música cubana. Sobre todo de rock cubano. Están recogidos en este libro. Este libro salió en el año 2000 de Lezama. Esto es más o menos mi trayectoria literaria de libros impresos. Y aquí estoy. Ahora mismo me encuentro escribiendo un perfil sobre Habana Abierta. Una generación de músicos cubanos que comenzaron a publicar sus discos en el año 95 y terminaron en el 2005. Después empezaron todos una carrera independiente. Y estoy escribiendo un perfil de eso. Y también me encuentro escribiendo un libro sobre San Cugat y otras cosas. Feliz San Giorgi a todos. Y nada, esto es un perfil que me gustaría dejar hoy, ya que no lo puedo explicar en San Giorgi. Un beso.